¿Me puedo mover libremente? O sea, bueno, por esta zona. Mirar para allí, para allá, da igual. El Paneca Brava, dos. Motor. Salitre y humo, toma dos. Albatros, toma un. Prevenidas. A ver, tiqui tiqui, pin pin. ¡Vamos chicos, eh! ¡Vamos, vamos chicos! ¿Hacemos cuadro todos? Cuadro. 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 Acción. Mejor, a mí me gustó.